4 en punto de la tarde, empezamos la transmisión del miércoles 8 de julio de 2020, esto es Aften Vivo Vayan poniendo los que están, S. García, donde anda, S. acá en Buenos Aires o en el sur? Rocío Soledad, Ani Petrati, Juli Schweizer Schweizer Velo Gima, Matías García, G.S. Navarro Vayan poniendo de donde son, hoy tenemos un programón Enseguida arrancamos con las novedades porque hay poco tiempo Tenemos una entrevista de lujo Les decía que hoy entrevistamos, ahí está el doctor Julio Zana, miembro de la comisión directiva de abogados del fuero Este año es el primer juez nacional del trabajo que vamos a entrevistar, el año pasado sí entrevistamos y este año arrancamos ahora Pablo Podestá, Capitán Sarmiento, el doctor Diego Calvo Suárez desde Quilmes, miembro de la comisión directiva Ahí ya está en línea el doctor Ojeda con la cuenta Estudios de Derecho Social El grupo de estudios que fundó el doctor, ahora a las 4 y 10 lo vamos a sacar Gustavo Velésquez Sáenz está también ¿Quién más está en Facebook? A ver Villurquiza, Noemí López Mendoza, Fernando Sevilla con Neviscas nos dice S. García está en Capital Claudia Branquer desde Río Cuarto Desde Núñez la doctora Vanessa Piñeiro Silvia Mariana Espero que no se me pase ninguno Capitán Sarmiento Pablo Podestá, lo dije Bien, dos minutos ya tenemos un montón Tenemos 62 conectados en dos minutos Esto es impresionante la convocatoria de hoy El doctor Andrés Zenk También Gran colega Gran colega, muy estudioso La verdad que lo conocí en Mar del Plata Y es un colega con los cuales da gusto conversar Porque estudia mucho, trabaja mucho Y hemos compartido pareceres El doctor Matías Pesolani también Del Sindicato de Empleado de Comercio Le mandamos un saludo Amalia Cubas de Avellaneda Sil Mariano Juan Carlos Catalano Saludos Alba Lizarraga Desde Almagro Tenemos gente de todo el país Afte Federal Y el Centro de Estudios de Derecho Social también El doctor Facundo Castro Desde Olivo Seguramente Vicente López No estás ahí Walter No estás en Los Lagartos Te quedó Te quedó alguna conexión La doctora Cecilia Reybet Por supuesto Miembro ilustre De la Asociación Abogado del Fuero Compañera de la cátedra Doctor Binstein Ex cátedra Ferreiroz De su madre Bien Como hay tantas novedades Ya arrancamos Miércoles 8 de julio de 2020 Algunas novedades Tuvimos nuestra primera reunión informativa de asociados Donde hicimos un repaso de todos los hitos que tuvimos durante este primer año Que hemos cumplido el 7 de junio como asociación Está subida Ahí si Walter o Diego pueden subir el link Donde pueden ver toda nuestra rendición Informal de cuentas A los asociados Con todos los canales que tenemos Estamos muy contentos porque en un año ya llegamos a los 500 asociados El que se quiera Está el doctor Walter González Instituto de Derecho de Trabajo de Morón Lo estoy viendo La doctora Pichoni El que se quiera asociar Está invitado La asociación es gratuita y online El que quiera aportar algo Para los diseños Para la Community Manager Lo recibimos también Pero la asociación es gratuita Para todos Y ayudamos a todos los asociados Abrimos nuevas plataformas Abrimos la plataforma de Instagram De Abogados del Fuero Que fue un pedido de nuestros asociados En la reunión informativa de socios Así que ahí ya estamos subiendo información Ahí está el doctor Abajo Olivar Está bien presente Abrimos el Twitter oficial De la asociación Abogados del Fuero Sin perjuicio que está el Twitter Somos AFTE Cumplen funciones distintas Abogados del Fuero Es un rol mucho más institucional Sabemos que es una asociación Constituida por la escritura pública Con todo lo que ello implica Me han preguntado un montón ¿Quién nos hace la parte de gráfica? Que una parte la hacía Walter Pero ahora ven que los diseños Están más sofisticados Es mi hermana Es Delfina Altieri Que está haciendo La comunicación audiovisual Así que el que quiera La busca en Instagram Yo les anoto el nombre acá Delfina Altieri Hace la Ahí está Delfina Alt Creo que está en Está en Facebook Ahora en Instagram Después la voy a poner también Acá voy a entrar también A la transmisión de Instagram Para poder escribir un poco en Instagram Canales oficiales Tuvimos respuesta el Banco Ciudad Seguimos abriendo canales de diálogo Recuerden también que se sumó El nuevo director del SEC El doctor Nesis Tenemos diálogo directo con él Y la verdad que es un funcionario de primera Porque ejerció la profesión como todos nosotros Y en la medida de sus posibilidades Nos da respuesta a los planteos Ya abrió una agenda más amplia Para que las espontáneas no sean en diciembre Así que estamos muy agradecidos con el doctor Nesis Que es una persona Muy accesible Al momento de escuchar nuestras peticiones Tenemos una encuesta de criterios Sobre los juzgados y las salas Que abren o no Bajo una propuesta de Melanie Altamirano Ya tenemos más de 50 juzgados Y varias salas con datos precisos Todo en menos de una semana Falta poquito para completar el objetivo Por favor participen Que es un trabajo que nos va a beneficiar a todos No podemos dejar de mencionar Que ayer fue el día del abogado laboralista Tuve el honor de que me hayan invitado A conversar Y las palabras están grabadas en Instagram TV Como dice Walter Preto Defendamos la habilidad del derecho al trabajo Que es la LST Se vienen desafíos importantes para los abogados y abogadas Y hay que estar muy unidos Si, queda grabado en Instagram TV Me preguntaban por ahí Después tenemos Ah, muy importante Hay varios juzgados y salas En la sala 3 ya abrió un perfil en Facebook El juzgado 24 también El juzgado 19 Y seguramente pronto se vayan sumando más Están todos invitados a AFTE Para interactuar en esta nueva normalidad y virtualidad Así que todos los de aquellos juzgados Que nos están mirando Los invitamos a A que participen Bien Eso por un lado Con el tema del número de socios Está bien que lo pregunten Esperen un poquito Porque estamos procesando todo Ahí está Y el niño Altieri Que pregunta Emeliano Mónaco No falta Es mi hermano Y ya lo conocen varios Porque es el que hace la cámara Cuando no me autofilmo Me filma mi hermano Que entre otras cosas Estudió Estudió cámara en la Universidad del Cine O sea que está toda la familia Sí Juzgado 19 24 Ya tienen perfil en AFTE Así que hay que buscarlos ahí Aparte de nuestro canal Los invitamos a que se suscriban Al canal del doctor Dalbuquerque Esteban Y el doctor Ojeda Creo que tiene un canal también Están haciendo un gran trabajo Para difusión de derecho del trabajo Ahora en el vivo Si el doctor Ojeda Nos está escuchando Le vamos a pedir Que hable del canal Si abrió esta cuenta de Instagram Que fíjense Los que no la siguen Ahora cuando lo saque al aire En un minuto La van a poder seguir también Que es una cuenta Del Centro de Estudios de Derechos Social Este... De hecho Si ustedes ven el banner de hoy Está el loguito ahí Del Centro de Estudios de Derechos Social Un detallecito más Antes de sacar al aire del doctor Ojeda Una buena noticia De la sala sexta En un caso propio Donde se reclamaba La ejecución De un crédito laboral De una viuda Un 248 Unas diferencias El juzgado 52 Había denegado La habilitación De la instancia Y nos acaba De notificar El fallo De la sala sexta Habilitando la instancia Y ordenando el embargo Por Deox Este... Nos piden los autos Pero esperen A que trabemos el embargo ¿Eh? Para que lo pasemos Esperen eso por favor Pero hay un antecedente De la sala sexta Ahí está Sí, pero hay de todo ¿Eh? Bueno Son las 4 y 10 Ahora vamos a hacer Entrar al aire Al 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 doctor Ojeda Como siempre Una vez que está el aire Haremos la presentación Y luego Nos va a contar Todo lo que tiene Para decirnos En exclusiva Para Afte Transmisión En vivo El simultáneo Para el Centro De Estudio De Derecho Social A ver ahí Estudios Acá está Tac Pegar La doctora Ducros El doctor Lugarte Ahí está Perfecto Doctor A ver ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenido doctor Buenas tardes Si me permite Hago la presentación Oficial Y arrancamos ¿Cómo no? Bueno Hoy es Miércoles 8 de julio 2020 4 y 10 de la tarde En punto Como nos comprometimos Tenemos el honor De entrevistar Al doctor Raúl Ojeda Voy a leer Porque tiene un Frondoso currículum O antecedentes En este caso Él es juez nacional De trabajo Del año 2012 Titular del juzgado Número 72 Y subrogante Del juzgado Número 50 Como dijimos Es el fundador Del grupo Estudios de Derecho Social Y antes de ser juez Esto es muy importante Fue abogado De la matrícula De los estudios Prieto I Y de la fuente Después Decimos muy importante Porque el juez Que ejerció la profesión Tiene una comprensión Distinta De aquel Que no lo ha hecho Fue asesor También Del ministro de trabajo De la nación En el periodo 2004-2012 Del doctor Carlos Tomada Y en esa función Participó En todas las leyes Y decretos Y resoluciones Normativas De la época Fue también Secretario Del consejo Del salario Por 8 años Fue secretario Del grupo De expertos En relaciones laborales Atentos por esto Tiene más de 130 Publicaciones Sobre la materia Y hace 30 años Es profesor De la facultad De Derecho De la UBA Profesor adjunto Por concurso Y profesor De posgrado En diversas universidades Del interior del país Doctor Me olvidé de algo O está todo Hinchas San Lorenzo Bueno Hay mucha gente Eso me preocupa Que haya tantos Hinchas de San Lorenzo En la justicia Está el doctor Segura El doctor Pompa Néstor Esteves No Néstor Esteves De boca Está Luis Raffageli Sí Luis Raffageli Y el fiscal Juan Manuel Juan Manuel Domínguez Juan Manuel Domínguez Por lo menos Toda esa gente Es hincha de San Lorenzo Que es un dato Preocupante Doctor Tenemos el honor De tenerlo hoy acá Nos va a hablar Del funcionamiento De la justicia En este marco excepcional Que nos agarró a todos Por sorpresa Así que El micrófono suyo Seguramente van Y surgiendo Preguntas y comentarios Este Que luego De la presentación Los iremos contestando Y conversando En un diálogo Coloquial Y respetuoso Entre ambas partes Así que El micrófono suyo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Doctor Altieri Y muchas gracias Al Afte Para O abogados de fuero Es en realidad Que convoca ¿No? A esta A esta entrevista Para poder Intercambiar opiniones Sobre Los puntos de vista Que tenemos Respecto de cómo Está funcionando La justicia Ahora en esta pandemia En primer lugar Este No quiero dejar Pasar por alto Dos acontecimientos El día del abogado Laboralista El día de ayer Nosotros nos Con el grupo Estudio de Derecho Social Nos unimos A todos Los festejos Que hubo Creemos Que En la imagen De Centeno Está un poco La imagen Del abogado Que lucha Por la justicia Social Entonces Ya que nos Trataron De cómplices De una asociación Ilícita A jueces Y abogados En un discurso Presidencial No podemos Menos que Celebrar juntos El día del abogado Laboralista En segundo lugar Mandarle un Gran abrazo De cumpleaños A Walter Preto Coordinador Del grupo Que si No se lo mandaba Allí él puede Después Pasarle facturas A ustedes Y los demás Coordinadores Del grupo Feliz cumpleaños Para Walter Entonces Feliz cumpleaños Este Bueno A ver Punto de partida Esencial Porque si no Esto parecería Va a parecer Que es un Catálogo De excusas Y no lo es Punto de partida Y Y es Como Punto cero La justicia Es un servicio Esencial No tiene que haber Dudas al respecto La justicia Tiene que funcionar Los 365 días Del año Las 24 horas Tiene que ser un servicio Al servicio De la gente Que necesita justicia Con los horarios Que hay Etcétera Con las guardias Que hay Pero tiene que estar Disponible Y tiene que funcionar En guerra En pandemia En desastres naturales Golpes militares Lo que fuera Golpes militares Mirá lo que te digo Hubo una corte Que en un golpe militar Comparido a un golpe militar Eso no puede ocurrir La justicia Es un instrumento De la república De la democracia Y tiene que funcionar A como dé lugar Está claro Eso De lo que usted dice Doctor Y voy escribiendo En la transmisión Los comentarios De las frases más relevantes Esto me parece Fundamental Así que adelante Así que Digamos Ese es nuestro piso De ahí No nos podemos mover No nos podemos distraer ¿De dónde venimos? Bueno Venimos De una justicia Nacional del trabajo En ruinas Ediliciamente En ruinas Venimos hablando Hace muchísimo Sobre las deficientes Condiciones en las que estamos Yo que trabajé Hice todas las categorías Desde pinche mesa Entradas De meritorio Pinche mesa Entradas Etcétera Hice todas las categorías Del fuero Antes de irme a ejercer La profesión Trabajé en Diagonal Norte Y nosotros pensábamos Que no iba a haber Nada peor Que en Diagonal Norte Y que era Digamos El paradigma De lo mal que estaba Ediliciamente Del Poder Judicial Bueno, no Ahora me tocó Perón Digamos Después de eso Apareció Perón Quiere decir que Siempre se puede estar peor Yo siempre digo Que ahí en Perón Perón la versión achicada Porque tiene medio piso Claro Perón 990 No Pero aparte Para dar un ejemplo Tiene esa escalerita Que a mí me produce Mucho miedo Esa escalerita Porque si se llega A prender fuego El primer piso Todos los de arriba No se salvan Así que ojalá No prendamos velas Justamente Para que no se prenda fuego Pero ojalá Que eso no ocurra Y ahora Se estuvieron haciendo Importantes Trabajos Durante esta feria Extraordinaria En los subsuelos De Perón Para mejorar La estructura Porque estaba Chorrea de agua Etcétera Y era Un foco De enfermedades Y de hongos Etcétera Etcétera Bueno ¿Qué más? Un sistema Lex 100 Que se cuelga Que nosotros No sabemos Cómo hacerlo Para que funcione Estamos esperando Apretamos un botón Y esperamos Que funcione Etcétera Etcétera Difícil De Difícil De implementar Porque no es un No está hecho Por alguien Que lo quiso hacer En términos amigables Sabiendo Que en tribunales Trabaja De todo tipo De personal ¿Cierto? No, no es amigable Para nada amigable Y además es incompleto Es muy importante Para nosotros Por ejemplo La falta de estadísticas Sin estadísticas Cómo podemos nosotros Rendir cuentas A la sociedad Que es algo justamente Que hoy por hoy Frente a A la situación Que estamos viviendo Es tan importante Dicen Por ejemplo Que la justicia No está haciendo nada Bueno Con las estadísticas Podríamos mostrar Todo lo que está haciendo La justicia Bueno Y problemas Este Problemas El mismo problema Que tiene toda la justicia Del trabajo En el país No olvidé decir Que estoy en la comisión Directiva también De ANJUT Ahí en la presentación La justicia del trabajo Que tiene en todo el país Que es La deficiente cantidad De tribunales En proporción Con la masa ocupada Que se mantiene Por décadas y décadas Lo escuchaba Hace una semana Marcelo Moraro En la matanza Que tienen cinco O seis tribunales Del trabajo Para todo eso Enorme partido Que es casi una provincia Este Y que él tiene Él personalmente Subroga De onda Porque no Para que puedan Componer las Vistas de causa Cuatro o cinco tribunales A la vez Por lo tanto Peor que eso Imposible Pero Aún así La justicia Nacional del trabajo También tiene Esa complicación Porque tiene Muchísimas vacantes Sin cubrir Y aquí Hay un tema Que mencionaban En un comentario Ayer En el grupo Los jueces Que Participamos Como subrogantes En esos juzgados No podemos Estar en los dos lados Al mismo tiempo Pero tenemos El cien por ciento De la responsabilidad De todo lo que ocurre En esos dos lugares Atentico en este tema Porque se está pidiendo Un esfuerzo Adicional Que no está remunerado Como si fuera Un cargo adicional Sino Apenas un porcentaje Esto también es bueno Decirlo Porque se cree Que nosotros ganamos Dos sueldos Y no No ganamos dos sueldos Ganamos un O un treinta por ciento Del sueldo Pero Más allá de eso ¿Quién quiere tener Un juez subrogante En su juzgado? Todo el mundo Quiere tener Jueces titulares Jueces titulares Y abogados litigantes Y miembros Del Poder Judicial Todos quieren tener Jueces titulares De modo tal De poder Trabajar Con normalidad Ya veremos Cual va a ser La normalidad Pospandemia Nos toca esta pandemia Del dieciocho de marzo Al primero de abril No se hizo nada Vimos las redes Empezamos a gestionar Gestar un movimiento Desde adentro Del Poder Judicial Y ustedes Están una vez Distintas De modo tal De configurar Un sistema seguro Bueno Nos pasamos Toda la seguridad Por encima Libramos los giros Libramos los giros Adelante Que podría ayudarnos Vamos a mejorar En segundo lugar No puede ser No puede ser No puede ser la misma Que uno utiliza Para el home banking Ni para Sus cosas personales ¿Por qué? Porque la configuración Que tiene la red De Lexian Es muy Atrasada Está muy atrasada Y utiliza Y utiliza un java Y un firefox Muy viejo Versiones antiguas Uno no puede tener Configurada la máquina En la que va a entrar El home banking Con ese java 7 Porque se te filtran Te chupan las claves Entonces ¿Qué ocurre? Y la gente No quiere usar La 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 Computadora Que tiene en su casa Que además Comparte con los hijos Con la familia Que es El elemento Común Este Etcétera Por el Por este tema De De la De las Este De las posibles Virus O las posibles Chupas de información Supongamos Entonces Como me ocurrió a mí Que tenía una computadora Por ahí tirada Y entonces Tengo la mía Que es la que uso Para todo Etcétera Más esta Que la tengo Solo para Las cuestiones del juzgado Supongamos que es así Bueno Ahí empezamos El segundo problema La gran asimetría En la capacitación Que hay ¿Por qué? Y bueno Porque ahora Nos tuvimos que Nos tuvimos que Contrar que tenemos Que manejarnos Con un Una especie De expediente digital Que es un expediente Que no vemos Que no está en el papel Que no podemos Ojear Que no podemos Pasar rápidamente Y cuando tenemos Un pedido De cualquier cosa No podemos Retroceder Y ver Qué es lo que pasó Tenemos que ir Y abrir PDFs Y esperar Y esperar Que el sistema Funcione Y que te dé El pdf Y que tu conexión De tu casa De internet Funcione bien Etcétera Aquí el primer pedido En el cual Pueden colaborar Los abogados El fuero No presenten En 6-7 pdf Por escrito Traten de ponerlo Todo en uno Porque a nosotros Nos simplifica Después la lectura Eso fue algo Que lo había Planteado el 19 Que tiene que ver También con la falta De capacitación De este lado Algunos colegas Que no pueden Integrar En un mismo documento PDF Todo un escrito Y ponen Un pdf Por carilla Y eso es una locura Es una locura A mí me Te ponen Nosotros nos reíamos Nosotros nos reíamos Porque decíamos Pone Prover de conformidad En un pdf Y será justicia En el otro Pero es muy Es realmente Muy difícil Y como ya no es La lógica Del cargo mecánico Sino de la imposición Del escrito En sede digital Primero el escrito Y después los adjuntos Y de esa manera Nosotros podemos ver Con mucha tranquilidad O mejor Digamos Lo que se está pidiendo Bueno En segundo término El segundo término Pedido La síntesis ¿Por qué? Porque ya el recorte Y pegue En el formato digital Conspira Contra el pedido Porque uno Tiene que leer En una pantallita Lo que la parte Está pidiendo Y que hasta que llega Al grano Por ahí a lo mejor Pasaron siete Ocho Nueve carillas Y hay que ir al grano Bueno Volvamos para atrás Empecemos por un lindo título Que por ahí resumo un poco A donde apunta ¿No? Eso es importante también Un buen sumario Sí señor Bueno Volvamos atrás A mí me tomó por sorpresa Esto también Por ejemplo Yo me hago Me hago el canchero Pero Por ejemplo Yo no tocaba el Lex Lo tocaban los prosecretarios Y lo tocaba el secretario Y los empleados Yo no tocaba el Lex Si mi función Era ir Firmar el pedido En papel Y hacer proyectos Sentencia Y se acabó Digamos No Firmar los giros El sistema Banco Ciudad Lo manejaba muy bien Porque si Hacía yo los giros Etcétera Lo firmaba Mejor dicho Pero tuve que aprender El Lex De cero Por suerte Tenemos algunas juezas Que están muy cancheras La aprovecho Para agradecerle A Liliana Rodríguez Fernández Y a otras juezas Que fueron recientemente Secretarias también Y que tienen Digamos por eso El manejo del Lex Y te dicen Buscá en tal pestaña Y buscá allá Bueno Hubo mucha solidaridad Entre colegas Para ayudarnos A aquellos que Estábamos medio en agua Bien Después ¿Qué pasa? Algo que comentábamos hoy Antes de esta charla Empleados Que tienen Toda la experticia Procesal Que saben todo El manejo De un expediente Y no le encuentran La vuelta a la computadora No le encuentran La vuelta al sistema No se pueden adaptar Al expediente digital Y les da miedo Les da temor No saben cómo encararlo No saben cómo hacerlo Dicen Si yo no veo el papel ¿Qué sé si no hay Un pacto cotalitis Que no está anotado En algún lado? Yo el pacto cotalitis Lo anoto en la casa La carátula Lo pongo con resaltador ¿Qué sé si no hay Otros letrados Que intervienen En el proceso Y yo le estoy pidiendo Conformidad? Etcétera 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 Bueno Eso Vamos a hacer Una aclaración Ahí doctor Que es para que Los que están Escuchando del otro lado Lo entiendan Hablamos acá De los famosos Pro Jefes de despacho Que tienen mucho oficio Treinta años de fuera La tienen clarísima Pero vienen De la época Que estaban todavía Las máquinas de escribir Entonces Si la tienen clarísima Con el proceso Con llevar adelante Una ejecución Con cómo revisar Y demás Pero se encuentran Hoy Teniendo que adaptarse Forzosamente A como dijo La doctora Viviana Díaz No es teletrabajo Trabajo remoto Forzoso No es que la gente Se la preparó Para que trabaje De su casa Ni a nosotros Ni a ustedes Sino que la situación Nos llevó a eso Exactamente Bueno En eso está trabajando El consejo De la magistratura Para darles Capacitación A toda esta gente Y no perder Este capital humano Tan valioso Porque realmente Son los que saben Llevar adelante La etapa más difícil De un expediente Que es la ejecución Digamos Y es la que más Problemas y dolores De cabeza puede traer Yo siempre lo cargo A un prosecretario mío Que le pega el teclado Como si le estuviera Pegando a la Olivetti ¿No? Le digo ¿Cómo haces? Dice Mira El teclado es el mismo Que me dieron hace 12 años Así que me cierra la boca Pero bueno Para dar un ejemplo Este Bueno Estamos en esa situación Una pausa ahí Doctor Para hacerlo Con el tema Del De los fondos La corte tiene 28 mil millones De pesos Y el doctor Lugones Sostiene que con solo 50 millones de pesos Se hace una revolución En toda la justicia nacional Esto es importante Decirlo Porque No es que nosotros Desde acá Estamos defendiendo El El trabajo De ustedes Sino que describimos Una situación Para que los abogados Y abogadas Que están escuchando Sepan Por qué pasan Las cosas que pasan Y con qué herramientas Cuentan ustedes Para trabajar Nosotros lo sabemos Y vamos a una campaña Específica Por el tema De los fondos Que ya hicimos Presentaciones Pero bueno Tendremos que insistir Todos los actores sociales Los magistrados Por supuesto También Para que se liberen Los fondos Y ustedes puedan cumplir En tiempo y forma Con la obligación Que les da Los códigos procesales Respecto a los plazos Que hay que cumplir Con la justicia Obviamente es muy difícil Como usted dijo Con una justicia Que está Parcialmente Acéfala También Tanto en primera Como en segunda instancia Exactamente Aparte Bueno Según dijo El doctor Lugones El presidente Con el consejo De la magistratura Con ese dinero Una de las primeras Las cosas que haría Es dotar de computadoras Al personal Para que se las lleve A su casa Y pueda trabajar Desde su casa Aquel que puede Porque no nos olvidemos De otro dato Que también La gente Hace la vista gorda O quiere no verlo Cada empleado Especialmente Los jóvenes Está En un entorno Familiar Forzosamente Trabajando Con chicos Corriendo alrededor Con 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 las obligaciones Este De la casa Porque No nos olvidemos Que la ASPO También Limitó la posibilidad De traer Este Al personal De casas particulares Este Con todas esas limitaciones Y con espacios No adecuados De pronto Yo tengo En la cátedra También se me ha ocurrido Este Esta dificultad Y Por supuesto Que lo fuimos acomodando Pero una de las chicas Nos iba mandando fotos De cómo Miraba parciales Mientras la nena Corría alrededor Y hacía dibujitos Digamos ¿No? O sea que Esta dificultad También es un punto A tener en cuenta Bueno Así fue que Nos encontramos Con esto Y Con algunas noticias Como por ejemplo Contó el doctor Lugón El otro día Que hace un año No se pagaba A Telefónica Y Telecom Por eso Por eso se nos cae Al Lex Por eso Se nos cae Al Lex Él asumió Hace muy poquito Y se encontró Con la novedad De que no se pagaban Esas cuentas No nos cortaban El servicio Porque es como Cortarle el servicio De agua A un hospital Digamos ¿No? Cortarnos a nosotros Pero no nos daban Más caño Que es lo que necesitábamos No nos daban Más potencia Ni nada por el estilo Se pagó la cuenta Y automáticamente Se triplicó La potencia Para darte una idea Pero además Se firmaron convenios Con Arsat Y con Jufé Jus Para mejorar La conectividad Por lo tanto Todo eso va En vías de solución ¿Sí? Yo siempre digo Tenemos Tengo la suerte Bueno Son amigos los dos ¿No? También Pero tuvimos la suerte De tener a Diana Cañal En la cámara En la presidencia De la cámara Y a Lugón En la presidencia Y al consejo Porque los dos Se han puesto El overol Y han trabajado Este abrazo partido Para que nosotros Podamos brindar Este servicio Al cual nos comprometimos ¿Verdad? Bueno Y así es como yo Ya llego al final Así es como yo Puedo explicar La distinta situación Que tengo Para dar un ejemplo Muy concreto Y en primera persona En los dos jugados Que tengo a cargo Tengo el jugado 50 Y tengo el jugado 72 El jugado 72 Que tradicionalmente Fue uno de los mejores Juzgados del fuero Desde que estaba Mi antecesora No es perito mío Y por un secretario Con 20 25 años De antigüedad ¿Quién estuvo Este doctor En el 72? Estuvo La doctora Ay no Recuerdo Sopi de Caballero Maite Sopi de Caballero Que estuvo Desde que se creó El juzgado Bueno Y con Martín Cartecchini Me está el secretario También al secretario Este Bueno Ese juzgado Que era uno De los mejores Juzgados del fuero Ahora frente A la digitalización No le pudo Hacer frente Por problemas Justamente En la estructura Del juzgado Tenemos Apenas Tres Conexiones De VPN Le decimos nosotros Que son Las conexiones Inalámbricas O remotas La traducción Es red privada Virtual La VPN Exacto Bueno Tenemos tres Red privada Virtual Los dos Prosecretarios Y yo El secretario Es una persona Que tiene problemas De Es una persona Con peligro Digamos Frente a A esta enfermedad Que está ocurriendo Así que No se mueve De su casa Persona De riesgo Exactamente Y tuvimos Además La dificultad Que Este Él tuvo Que someterse A una cirugía Y estuvo Un año Unas Perdón Un mes y medio Sin poder Prestarnos Ningún tipo De colaboración Entonces Lo que debió Haber sido Un proceso Hacia la Digitalización Fue un proceso De agarrarse Y aferrarse Al papel Porque es lo que Le daba Seguridad Y tranquilidad Al personal Que estaba Trabajar Esto nos limita Mucho En lo que Podemos hacer ¿Por qué? Porque podés Trabajar Cuando podés Entrar al edificio Entonces Ahí está La Perdón la interrupción Pero para que La gente sepa ¿Cuántas veces Por semana Pueden ir al edificio Ahora? Y ahora Dos veces Por semana ¿Por qué Es eso? Y es Justamente Para evitar El tema De la Del Agolpamiento De personas Adentro del edificio Este Y por El ruego Nuestro Por el ruego De los Jueces A la cámara Para que nos Dejen entrar Para chequear Todo esto Que tenemos que chequear A ver Bueno Me están pidiendo Un giro De tres millones De pesos Tengo que mirar Para atrás A ver qué pasó A ver qué Digamos Este Para poder trabajar Y nos dan dos días ¿Por qué? Porque cada día Que nosotros vamos Se hace un proceso De sanitización Del edificio ¿Viste? Esos muchachitos Con los Aspersores Esos que Bueno Entonces Y eso es muy caro Tan caro es que El Consejo De la Magistratura No había Las últimas Dos semanas Podía cubrir Apenas uno De los De los días El otro día Lo empezamos a cubrir Nosotros mismos Con nuestros gastos De Con nuestros gastos De De funcionamiento Digamos ¿No? Ya que no tenemos Gastos de De agua Y etcétera Lo gastamos ahí Por eso podemos abrir Dos veces Pero esas dos veces Que podemos abrir No podemos ir más De cuatro personas No es que vamos Los catorce Del juzgado Y estamos trabajando Nos habilitan Cuatro personas Y el sindicato Ya dijo Que no se pueden No se le puede Exigir A los empleados Que vayan a trabajar Por lo tanto Nosotros hemos ido Negociando Hemos ido negociando Para que nos permitan Llevar de a uno De a dos Que no Que no tomen Transporte público Los que están Más cerca Del tribunal Incluso A mí me ha tocado Llevarle expedientes A la casa A un empleado A otro empleado A otro empleado Como para que trabajen ¿No es cierto? O sea Estamos Estamos haciendo Delivery De expedientes A nosotros Lo dijimos En un vivo Eso Nos llamó la atención Que es lástima Que no se aprovecha Que creo que la cámara Tenía una camioneta Porque sería bueno Que esa camioneta Nosotros no podemos Meter Estoy pensando en voz alta ¿No? O sea No es un atrevimiento Pero esa camioneta Que lleva expedientes ¿No podría llevar también? Y sí Podría Pero tenés que Tener en cuenta Que es Este Personal Que está también Limitado En la circulación Que no es personal Esencial Y que somos 80 juzgados Sí Una camioneta De esas Llevando Para 80 juzgados Sería una locura Yo por ejemplo Llevé Me acuerdo San Isidro Tenía un empleado Lugano Lugano Tenía otro empleado Y otro empleado Que está haciendo La cuarentena Lejos Capilla Capilla de Capilla del Señor Capilla del Señor Para zona norte Exacto Son 70 80 kilómetros De acá O sea Mirá todo lo que hemos recorrido Para poder repartir el trabajo No, me consta No, me consta Me consta A mí me han llegado Fotos de secretarios Con el baúl lleno de expedientes Y que lo iban a repartir O sea Me consta Pero a ver A veces Hay que Para que te sigo Te sigo contando Y ya cierro El 50 Por el contrario Que no era un juzgado Como era el 72 Se pudo digitalizar rápidamente Merced a la voluntad Que le puso el secretario Y Mancuso Y una empleada Mariana Gautier Que tienen más manejo Del sistema informático Es decir Ellos fueron capacitando Al resto del personal Te lo hago corto En ese juzgado Hay 10 personas Despachando Virtualmente Y por eso Que el flujo de trabajo Es mucho más rápido Y por eso Es que yo ahí Puedo habilitar más temas No es que en el 72 No es que mi criterio Es distinto O me lo manejan Los empleados Y yo firmo No, no El tema es Que el criterio Es distinto Porque es lo que puede hacer Cada juzgado Con la estructura Que tiene Digamos, ¿no? Uno con el trabajo presencial Y otro con el trabajo virtual Vamos a ver ahora Cómo hacemos con el 50 Cuando se vuelva a trabajar Presencialmente Porque vamos a tener Ese híbrido Que teníamos al principio Que era mitad papel Mitad digital Lo vamos a tener potenciado ¿No? Pero, bueno Yo creo que Vamos a trabajar más en digital Que en papel Le cuento lo que sucede De hecho en Provincia de Buenos Aires Uno va a pedir Un expediente a la mesa Raro Porque hay poca gente Y nos dice No, doctor Acá no está actualizado Porque no imprimimos más Salvo que la parte lo pida Entonces Están los proveídos viejos Porque está todo digital Otra cosa Que el sistema es malo Que me estoy acordando Para después adentrarnos Un poco más En otros temas Es que tampoco Que tienen Como un libro virtual Que pueden ojear Así el expediente Tienen que salir De una resolución Entrar a otra O sea Es un expediente electrónico Malo También No es que es un expediente electrónico Que se ojea Así Foca 1 Foca 2 Foca 3 No, yo lo que hago Utilizo mucho el programa Que usan ustedes O sea Entro por afuera El expediente Para en una computadora Estar despachando Y en el otro En la otra máquina Consultando Las fojas Que tengo que consultar Eso es otra cosa Y otra cosa Que no tiene el sistema Y que es muy importante No tenemos como Ponernos señales de alerta Ni banderitas Lo que uno tiene En su escritorio Como la pilita De lo urgente O que lo tiene marcado Con un resaltador O con una No tenemos como hacerlo Entonces por ahí Nos avivamos recién Cuando el abogado Viene y dice Oiga Tengo una cautelar Pedida hace una semana Y no me la resolvió Por eso le quiero Comentar a los A los profesionales Que no molesta Que con respeto Nos recuerden Que hay algo pendiente Doctor No molesta En lo más mínimo Está buenísimo esto Ustedes Ahí ¿Qué tienen? ¿Un mail Para que se comunique El profesional Un teléfono? ¿Cómo hacen? Están Están los Los mails De todos los juzgados Sin perjuicio De lo cual También un escrito Presentado por la mesa de entrada No La mesa virtual No molesta Digamos, ¿no? Bien Perfecto Tengo pendiente De resolver Una cautelar Para cuestiones urgentes Ustedes se reían Cuando todo empezó Que yo les contaba Por favor Miramos Que es lo urgente Y que no es urgente ¿No? Porque en aquel momento Cuando todo Se prendía a fuego Nos pedían Habilitación de hora Para que se solté Perito Un perito No era Tengamos 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 Seamos cautos Digamos En ese punto ¿No? A lo que apunto yo Con esto Que Por lo cual Me vino muy bien La invitación Que me hicieron Ustedes Para dar Conversar Es que Tenemos que establecer Un sistema Colaborativo No tenemos que establecer Un sistema Confrontativo El tribunal Versus los abogados Eso ya está Eso ya pasó La historia Eso es antiguo Nosotros tenemos que colaborar Y no puede haber ofensas Porque algún abogado Me manda un mail Me diga Doc Me resuelve Gallo contra medianoche Porque me faltó Resolver la cuestión Tal No me entiende Porque Con el sistema Tal cual Como está hoy No hay modo De que uno Pueda enterarse Que por ahí Le quedó Algo pendiente En algún caso Salvo que uno Se lo vaya a notar Contando en papel Además no hay mesa De entrada Para que vayamos A hablar tampoco No hay manera Por lo menos Por el momento Y cada juzgado Tiene Una cuenta De correo electrónico Así que ahí También se pueden Comunicar Los profesionales A esa cuenta De correo electrónico Tenemos que Tener en cuenta Que este sistema Colaborativo Que les propongo Es un sistema Que va a funcionar En base al respeto Nosotros Nosotros no ponemos En un En una resolución No Lo que está pidiendo Es una taradez No Guardamos la forma No nos referimos En los medios públicos Tampoco A las peticiones De los abogados Con falta de respeto Nosotros vemos Nosotros vemos Mucha falta De respeto Por parte De los profesionales Hacia la labor Del tribunal No digo De los jueces Solamente Del tribunal Que está compuesto Por secretarios Por secretarios Empleados Todos con sus Circunstancias Con sus familias Con sus Que han puesto Un gran esfuerzo Para que esto Saga adelante Está muy bien Lo que usted Dice Raúl Porque Me sirve Para reiterar Un mensaje Que es público Nosotros Tenemos De ambos lados El mostrador La plataforma Del grupo Aste Que es excepcional Porque no existe En ningún lugar Del país Una interacción Como la que tenemos De profesionales Y abogados De auxilidad De la justicia Y nosotros Somos muy estrictos Con el respeto Todos estamos Sometidos A la crítica Usted Y nosotros De este lado Como asociación También No somos perfectos Estamos llenos De falencias Pero no podemos Tolerar Que se utilice Falta de respeto Si se puede decir Que uno Diciente Y puede hacerlo Con mucha altura Respecto de Cuando Cuando consideramos Que algo es injusto O está mal Pero Obviamente Tenemos Más de 12.000 Personas Y Con una interacción Promedio Por mes De 70.000 Comentarios Entonces Y somos 3 o 4 moderadores Es imposible Controlar Lo que se comenta Por eso Estamos En la responsabilidad De cada uno Felizmente Casi todos Están con nombre Y apellido O sea que Cada cual Se hará cargo De lo que escriben Más allá De que lo borremos Si es ofensivo O no Pero si está bueno Saber que Usted Camarista Como el doctor Pompa Secretario Jueces Son miembros Del grupo Por más Algunos participan Un poco más Como usted El doctor Ramonet Participa Otros un poco menos Pero sabemos Que todos Nos leen Por eso Les decimos Y lo dijimos En nuestra reunión De socios A los Y las colegas Que no sean Sonsos Que aprovechen La oportunidad Un lugar Donde se puede Manifestar Y lo van a Escuchar Y va a ser Considerado Pero hay que Hacerlo con Respeto Hay que hacerlo Con altura Yo entiendo Porque lo estoy viendo En forma personal Que nuestra situación Es muy dura Hoy Porque una discusión Que yo tuve con usted Al principio Usted me dijo Nahuel Son solo dos semanas Y yo le dije No sabemos Son solo dos semanas Por eso estamos Con el tema De los giros Desesperados Lamentablemente El tiempo Me dio la razón De que Vamos cuatro meses Entonces Ahí Pero Adelante Pero cuando pasaron Cuando pasaron Las dos semanas Nos pusimos Inmediatamente A resolver el problema Porque cuando A nosotros también Nos tomó por sorpresa Que iba a ser Más de dos semanas Eso Sin ninguna duda A nadie le gusta Esta situación A nadie le gusta Tener Este tipo de trabajo Y Tenemos que ir Empezando A elaborar Un plan Para cuando Terminemos Este aislamiento Para ver Cómo vamos A funcionar Ahí yo estoy leyendo Los comentarios De Instagram Turno mañana Y turno tarde O turno mañana Con atención Y turno tarde Sin atención Para trabajo interno Un equipo Otro día Otro Puede haber Muchas cosas Vamos a tener Que estudiar Distintas alternativas Lamentablemente La corte No está resolviendo De cara A lo que a nosotros Nos pasa Que estamos en la trinchera La corte resuelve Lamentablemente Con un manual Que le dicta No sé quién No sé quién Le dicta Pero que evidentemente No está mirando La primera instancia Si no No estaríamos Como están Ahí me preguntaban Preguntan por el Por el grupo Si alguna vez Vamos a estar Como provincia Vamos a estar Mejor que provincia Yo eso no tengo Ninguna duda Porque provincia Tiene este problema De la cantidad De tribunales Por población Ocupada Ese es un problema Estructural Que la política Se lo tiene que debatir Porque En todas las jurisdicciones Del país La justicia Del trabajo Es siempre El pariente pobre ¿Por qué tiene Tanto Más presupuesto La AFIP Que la justicia? ¿A quién le interesa Que los juicios Del trabajo No funcionen? O no salgan rápido Bueno Nosotros lo denunciamos ¿A quién le interesa eso? ¿No es cierto? Nosotros lo denunciamos Y decimos Yo no sé Si le interesa O qué están haciendo Pero seguro Las compañías Seguro están festejando Porque son las que No están pagando La sentencia O las están pagando A cuenta gota Mirá Afortunadamente Te puedo dar Como experiencia Que Por eso también Lo que vamos Habilitando Y lo que no Vamos habilitando Las ART Están pagando Todas las intimaciones Yo lo he visto Lo he visto En los expedientes Que llevo Los que no están pagando Son las empresas Porque no pueden facturar Pero las ART Sí están pagando Las intimaciones Y De cara Al funcionamiento Pleno Una vez que termine La pandemia El problema Que tenemos Va a ser Con las audiencias Y con el traslado Con las audiencias Porque no tenemos Hoy todavía Un sistema Que nos Que le permita A los trabajadores Conectarse Con el tribunal Y dar fe De que es Quien es Y tenemos Tenemos esa dificultad La justicia Penal Lo está resolviendo A través de un Programa informático Ese programa informático Está en experimentación Con los juicios orales Y una vez que funcione Supuestamente Nos lo van a traer A todos los fueros Para que podamos Trabajar de esa manera También Doctor Estamos bárbaros Con la charla Creo que es muy Sustífera Y la doctora Ducros Estaba Estaba muy contenta Con la charla Y muchos otros Porque realmente Es muy ilustrativo Para el Para el abogado Y abogada A pie Escuchar De boca de un juez Estos pareceres Que son muy Muy importantes Acá El doctor Calvo Suárez Justamente Con respecto al tema Del nombramiento Que usted mencionó Anjud Y nosotros De hecho Hicimos En AFTE Una publicación De un texto De la doctora Cañal Que fue una jornada De Anjud Le preguntaba El doctor Calvo Suárez ¿Cuál es la posición De Anjud? Si es que tiene alguna Con respecto al tema Del presupuesto De la justicia nacional Y del nombramiento De jueces ¿Hay algún tipo De ¿Ha sacado algún tipo De comunicado O algo al respecto? Le preguntamos Tengo entendido Que no aún Tengo entendido Que no aún Porque Esto viene a colación De que nosotros En el año Hace más de cuatro años Presentamos un amparo Donde Que adhirió El sindicato En todas sus expresiones Adhirió la tricolor Con Cristian Carro Adhirió la marrón Que es En la nacional Con Piumato Y Mara Fernández Nos denunciábamos Esta emergencia Que después Bueno La decretó El consejo De la magistratura Hace poco Este Y si nos hubiesen Dado bolilla En ese momento No tendríamos Los problemas De infraestructura Que tenemos hoy Este Pero Nos faltaba Nosotros Sentíamos Que la asociación De magistrados O los magistrados Se manifiesten En el mismo sentido Como diciendo Miren Es verdad lo que dicen Acá no tenemos presupuesto Las computadoras Las computadoras Dos puntos A punto tal De que hasta La semana pasada Se hizo una jornada Nacional Como para poner Todas las jurisdicciones Una apuesta al día De cómo estamos Con todas las jurisdicciones Anjud Tuvo un papel Tienen voluntad De resolver este tema Lo que sí voy a proponer En algún momento Es un cambio De sistema de concursos De modo tal Que no haya tantas Vacantes Tanto tiempo Por un sistema De concursos Como el que tiene Córdoba Que es ejemplar Ellos hacen un concurso Cada X cantidad De años Y eso establece Un orden de prelación Vacante Que se produce La cubren De esa lista Entonces La vacante No está más de Uno o dos meses Sin juez Es facilísimo Es rapidísimo Bueno Lo voy a proponer Deseenme suerte Ojalá Funcione Buenísimo Bueno Muchos colegas Este Estuvo El doctor De Guarro El doctor De Ugarte La doctora Senton La doctora García Bior La doctora Enríquez La doctora Cruz De Voto Escuchando Son los que vi Por ahí hay más Pero los que Los que están saludando En este momento Son esos Les mandamos saludos A todos Se han sentido Parecen muy identificados Con lo que usted dijo Doctor La verdad Le agradecemos mucho Porque No podemos negar Que están los ánimos Crispados De este lado Hay mucha frustración Porque se nos Se nos frustró Durante estos cuatro meses Nuestra forma de vida Y nosotros tenemos Como principal Este Misión Con la asociación Defender a nuestros Abogados Abogados Y abogadas Asociados No obstante eso Es muy fructífero Que usted Se haya animado ¿No? A ser el primero De los jueces nacionales Que habla En este contexto Tan delicado Así que Le agradecemos mucho Su presencia Y reiteramos Perdón que te interrumpa Lo importante Lo que yo quería Era desactivar Esa bomba Para que no se haga Una bola de nieve Respecto de que Nadie hace nada Se está haciendo Muchísimo Se está haciendo Muchísimo Y ejemplo De ello Es que han salido Ya más de 27.000 giros En esta pandemia O sea No es poco No es poco Con personas Trabajando Porque en nuestro hogar Trabajamos Más cantidad de horas Que en el tribunal Por esto De que lo tenés ahí Y que estás ahí Que no te movés 10-12 horas por día En algunos casos Ya sé Yo estuve leyendo Algunos comentarios No todos trabajan Bueno No puedo poner la mano En el fuego Por todos mis colegas Pero todos los que yo Conozco Y los que forman Parte del chat Que tenemos los jueces Estoy absolutamente seguro Que ponen Lo mejor de sí Porque leo Los problemas Que nos provoca El sistema Cada vez que se cae Los problemas Que Las contrariedades Que van provocando Las distintas Situaciones Que tenemos que enfrentarnos ¿Cierto? Te cuento un ejemplo Tengo estructuras Ya aprendí a usar los sistemas Etcétera, etcétera Ayer se me cortó La luz todo el día Es un día Un día Un día que no salió nada ¿Me entendés? O sea Es un tema Que lamentablemente Son muchas Las variables Que están en juego Y yo les pediría Que colaboren Que tengan paciencia Que aporten Que critiquen Está muy bien Pero siempre Con un espíritu colaborativo Perfecto Raúl Ya vamos haciendo El cierre Porque quedan Tres minutos Y no quiero Que se corte Es un gran ejemplo De El suyo De Hablar de cara A la sociedad Porque La transparencia En los actos Y que después Este presente Y de la cara Sirve Sirve como ejemplo Para nosotros Este demostrador Y también para Los colegas De ese lado Estamos preocupados Porque hay jugados Que bárbaros Despachan un montón De cosas Que están presentes Y otros que Presentamos un escrito Y no despachan nada Entonces Tal vez desde la asociación Pronto hagamos Una presentación Para que baje Alguna uniformidad Más de criterios La cámara Respecto de Qué cosas se pueden hacer Y qué cosas no Para no estar sometidos A tanta discrecionalidad Doctor Raúl Ojeda Ha sido un gusto Y un honor Tenerlo con nosotros Muchos saludos Ahí está Enrique Precedo También Que saluda Desde la transmisión De Facebook La verdad Que tuvimos un récord Creo que esta va a ser Una de las transmisiones Más miradas Más de 140 personas En vivo En todo momento Pero entran y salen Muchísimas más Esos números Los vamos a tener al cierre Raúl Último minuto Diga lo que quieran Esto es Aften vivo Oh A ver Se cortó justo Para el cierre A ver Ahí a ver No, no, no Ahí estoy Ahí estoy Sí, sí Último minuto Es justo que me entró Una llamada En el momento En el momento Menos esperado Este Agradecerle A la posibilidad Esta De poder Brindar Explicaciones Desactivemos Estas bombas Si ustedes Ven que hay Jueces Que no Que no Cumplen con su función Háganselo saber A las autoridades Para eso están Las autoridades Para eso existen Sistemas de control Para eso tenemos Nosotros Sistemas de superintendencia Háganselo saber Mejor que Armar una bola De nieve En las redes sociales Diciendo que No Nadie labura Hagan Particularicen Vayan con aquel Que no labura No hay que generalizar Y porque los que Los que Estamos trabajando Diez, dos horas Por día Nos duele Esa situación Porque estamos Haciendo un esfuerzo Por amor propio Por amor Ajeno Por Por solidaridad Por espíritu Justicia social Por honrar el cargo Y caemos todos En la volteado Entonces Particularicen Y nada Y a colaborar Para que todo salga adelante Excelente Últimos 30 segundos De transmisión Miércoles 8 de julio De 2020 Esto fue Apten Vivo Muchas gracias Doctor Raúl Ojeda Juez Nacional De Trabajo Muchas gracias A la audiencia Recuerden Las frases nuestras En tiempos De engaño universal Decir la verdad Se convierte En un acto revolucionario Podrán Copiarnos Las ideas Pero nunca Podrán robarnos La creatividad Y que Dios Nos bendiga a todos Muchas gracias Nos vemos